¿Qué es la producción de bolivianos? Hay una frase que a mí siempre me gusta, que es, bueno, la que tienen aquí, sin un buen guión es impensable, sin un director inteligente, insufrible, pero sin un productor es inexistente. Utama es el resultado de un proceso de producción, que parte en tres momentos. El primer momento es la planificación, para partir de una idea, esta idea se convierte en un guión y este guión se convierte en un proceso de producción. Y hemos visto particularmente algo que a veces no se toma en cuenta. Generalmente cuando hablas de una película, hablas del director, cuál era la idea, cuál era el guión, pero no se ven los procesos de planificación de esa producción. De dónde vienen los recursos, cómo se logran las locaciones, cómo se interviene con los actores y qué características tiene todo este proceso. La parte motivadora está en que es un buen trabajo, ¿resultado de qué? De dos cosas importantes. Primero, contar una historia bien contada, ¿a partir de qué? De una realidad, ¿no? El tema esencial de la película está relacionado con la sequía, pero también está relacionada con una interacción con dos personajes, personas mayores, digamos, ¿no? Y qué hacen con ese proceso. El segundo momento importante es que esta idea se tiene que convertir en un producto. Y al verlo como producto para participar en festivales, para generar una visión de lo que es Bolivia desde esta perspectiva, tiene que tener un buen proceso de marketing, ¿no? Entrar dentro de un mercado, competir, planificar la comunicación que vas a hacer de este proceso. Creo que para los estudiantes de comunicación es importante entender que producir materiales audiovisuales no solamente es un guión o es un proceso de dirección, ¿no? O un proceso de realización, sino también paralelamente a eso está un proceso de planificación y producción. Santiago en su charla nos explica de la importancia y la relevancia que tuvo una estrategia de comunicación a la hora de difundir, de hacer relaciones públicas, lobby, con otros cineastas, con otros críticos, ocasionando este boom que estamos viendo a través de los resultados en los premios que está obteniendo durante este último tiempo.